Federación Nacional de Cafeteros de Colombia El complejo volcánico Doña Juana donde nace esta belleza del río que se llama el río Mayo Definitivamente, qué hermosa es Colombia Disfruten de nuestra geografía en el municipio más antiguo del departamento de Nariño, La Cruz Y es que de verdad que para mí es un inmenso honor poder compartir con ustedes las majestuosidades, las bellezas, las maravillas que tenemos en Colombia Bueno Edilson Gaviria, usted como cafecutor que nos cuenta, cómo es vivir en esta majestuosidad que tiene Colombia, que tiene Nariño, que tiene La Cruz Un placer, una maravilla vivir aquí en La Cruz Nariño Como puede ver Proje, mire esta belleza El clima, la diversidad de climas que tiene este maravilloso municipio de La Cruz Nariño Eso pues es la vida de cualquier colombiano Juan Fernando Gutiérrez, usted como líder de extensión del comité de cafeteros En cuanto a café, qué significa el municipio de La Cruz El municipio de La Cruz es lo nuevo de la cafecultura en el departamento de Nariño Ya tenemos aquí alrededor de 300 hectáreas con variedades resistentes al arroyo Esta es Colombia, esta es su gente, este es su café y por esta razón los invito a disfrutarla, a vivirla, a cuidarla Desde el municipio de La Cruz, departamento de Nariño Sean todos bienvenidos a las aventuras del profesor Yarumo Allá arriba, en aquel alto, donde nace la quebrada Había un monte muy bonito Y el agua nunca faltaba, pero un monte irresponsable Hubo el monte y lo quemó Ya no hay pájaros ni media, la cañada se secó La gente al veces sin agua, tantas de montes se pulró Volvieron los pajaritos y el agua también volvió Oiga Henry Castillo, usted que también pertenece al Servicio de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Del Comité de Cafeteros de Nariño Dígame si nos llena el alma cuando vemos triunfar las familias caficultoras Para nosotros es algo muy importante ver como cada día las familias están avanzando En todos esos procesos que la Federación ha impulsado a través de sus investigaciones de Cenicafé Y lógicamente pues cuando comienzan a adoptarlos se ve esa gran familia cafetera progresando Y cada día siendo modelo, ejemplo, da mucha alegría ¿Usted cómo es que está trabajando aquí con los jóvenes? La culpa es suya Oiga pues No, cuando uno mira sus programas Mira aquellos programas donde se presentaban a los jóvenes catando café en sus fincas Y hay una labor que nosotros venimos haciendo para que ese empalme generacional Para que ese relevo generacional de aquellos hijos de estos caficultores Sigan trabajando ese bonito oficio como es el cultivo del café Nos hemos inventado unas cosas raras por ahí Y hemos logrado, hemos logrado que estos jóvenes hagan una escuela A través de eso que usted tanto ha impulsado o que la Federación ha impulsado Entonces comenzamos a darles a ellos esa alternativa de que les guste ese oficio Que vean que el cultivo del café no solamente es allá en el campo Sino que podemos hacerle un mejor tratamiento para que obtengan unos mejores recursos Entonces estos jóvenes han comenzado a asistir a los laboratorios de café Que en nuestros municipios del norte pues hay muchos Hay en las fincas, hay en los municipios, en las escuelas, en los colegios Entonces ellos están buscando esa nueva alternativa Y nosotros los estamos impulsando un poquito Y como les decía, estamos enviciándolos Enviciándolos a que sean catadores Enviciándolos a que sean baristas Enviciándolos un poco en la parte comercial Y eso ha dado resultado Entonces hagamos una cosa Henry Llévenme allá Una persona, una familia que se le venga a la cabeza Dígame dónde y nos vamos para allá Queremos la familia Irismal Ahora en mi siguiente aventura Los llevaré a conocer la admirable historia de vida de Daniel y Natalia Un padre y una hija comprometidos con el café Que se apoyan el uno al otro Y nos demuestran que todos los sueños en familia Se pueden hacer realidad Camine pues Vamos a verlo El café traspasa fronteras Y sobre todo de nuestros jóvenes Que son nuestro presente y nuestro futuro Vamos pues Le enseño a la familia Hola y ustedes a cantar el olor Definitivamente es que amo, adoro Me encanta compartir con ustedes estas historias Historias de familias caficultoras Y lo que llamábamos relevo generacional Que después lo llamamos empalme generacional Y que actualmente le estamos diciendo Integración generacional Mi querido Andrés Quilismal Sea usted bienvenido a las aventuras del proveedor Yarum Muchas gracias profe Muchas gracias por la invitación Gracias por este espacio Para comentar un poquito Charlar un poquito Tomarnos un buen café Y seguir charlando sobre el café Que es lo que nos apasiona a nosotros Natalia Quilismal Bienvenida a las aventuras del proveedor Yarum Bienvenido a usted profe Gracias por venir a visitar nuestra finca Nuestro café Y pues Invitarlo ahorita A degustarlo Y por qué esperamos Porque ahora hacemos de una vez Natalia Listo profe Empecemos Empecemos aquí Mientras tanto yo estoy conversando aquí ¿Qué método de preparación nos va a hacer Natalia? El método de extracción B60 B60 Listo Es un café De altura Listo Tiene muchas Muchas notas cítricas Que ahorita El método nos permite Sentirlas más Y resaltarlas Listo profe ¿Por qué Casa Vieja el nombre? Ese nombre está bien bonito Natalia Profe Es una de las casas Que existió aquí En la vereda de Cabullales Una de las primeras También como la finca Que fue como una de las primeras Que se inició acá Bella y hermosa casa ¿Cuántos gramos y cuántos mililitros de agua? Vamos a utilizar 16 gramos Para 300 mililitros de agua Ay, desde acá se siente esa fragancia Sí, señor Andrés, ¿y cómo cultivan ustedes ese café? Dos variedades principalmente Que es Castillo y Variedad Colombia Y lo que más destacamos de la finca Es un cultivo con sombrío Nos ha ido muy bien No hemos querido liberarnos del sombrío Pensamos que haciéndole un buen manejo Es un buen método Claro que sí El detalle solo es manejar El porcentaje de luz Que tiene que pasar De la sombra, digamos Y nos ha ido muy bien Hemos sacado acá microlotes Con buenos puntajes Acá mi hija es catadora Y queremos continuar así con la finca Andrés, ¿y cuántas plantas de café tienen? Ahorita tenemos en producción Tenemos 12 mil arbolitos Sí Y unos mil arbolitos que tenemos renovados también Eso es lo que estamos manejando ahorita Y usted nos cuenta que Natalia es catadora ¿Cómo hace Natalia? Y usted es catadora Sí señor Yo tuve la oportunidad de formarme desde los 15 años También tuvimos muchas experiencias muy bonitas Incluso la federación Los técnicos de la federación Pues me han inculcado como el hecho de crear la propia empresa Y seguir Darle el valor agregado al café Es que mire que es lo más especial Porque estamos hablando de un empalme generacional De una integración generacional Claro, pues Natalia tuvo la opción El gran honor, el gran privilegio Pues de hacer el curso de catación Pero ustedes no se quedaron solamente ahí Andrés O sea, ustedes están generándole el valor agregado a ustedes como familia Y dándole ese futuro precisamente a Natalia Sí, profe Cuando uno le apasiona algo A mí me apasiona lo del café Como le apasionaba esta finca al antiguo dueño Ya yo me enamoré de esta finca Seguimos trabajando Y cuando yo miraba que mi hija Cuando estaba haciendo las capacitaciones o de catación Le iba viendo que le gustaba Iba sobresaliendo Entonces uno se alegra más todavía Entonces dije Pues voy a apoyarla aún más Para que cuando yo ya no pueda Ella sea la encargada de la finca Mi propósito era ella Que no aprenda y se quede ahí No, sino que miren Esta es la cosecha Vamos catando Ahí están los equipos Poco a poco los hemos ido consiguiendo Y tenemos un laboratorio Que además de prestar el servicio aquí Le presta a los vecinos A los que gusten Venir a catar el café Aquí está la señorita Que nos hace esta labor Y ustedes tienen entonces un laboratorio de calidad de café aquí en la casa Sí señor ¿Para qué lo tienen? Para hacer cata de los microlotes que sacamos acá Digamos, en cosecha Lo que cosechamos ese día Ese le damos un manejo hasta el final Para cuando ella lo cata Y ella ya nos dice Le voy a dar tal puntaje Entonces de acuerdo a eso Buscamos el cliente para el café Digamos, si dio un buen puntaje Tal empresa Y si no, pues digamos, comercio O sea, le vamos clasificando de acuerdo a eso Pero yo digo que lo que me ha dado pie para hacer todo esto Es que mi hija conozca la cuestión de la catación del café Entonces es lo que más me alegra Y es el triunfo más grande en la cuestión del café Que ella va a seguir con la finca Sacándola adelante Está estudiando ahorita una carrera afín Para seguir con la cuestión del café Lo estamos haciendo más que todo en memoria Guardando la memoria de mi padrino Como mi abuelito, Genaro Gómez Que él fue el que inició en todo este proceso Y feliz Hemos tenido muchas experiencias muy bonitas con el café Hemos conocido mucha gente Las amistades que se hace con el café es... Vea, vea, para nuestro botón El café une a todo el mundo Entonces lo que se quiere hacer es salir y hacerlo conocer Más que todo el de acá, de esta zona El de La Cruz, que lo conozcan Bueno, usted como catadora, cuente pues qué encuentra en esta taza Es muy cítrico, ¿no? Tiene un cuerpo medio, ¿sí? Tiene mucho chocolate Mucho chocolate, tiene mucho chocolate agrio Sí, mucha naranja Pues yo no soy tan experto como usted Pero está exquisito Efectivamente encuentro una de las notas que usted nos cuenta, Natalia Pero precisamente es muy importante Porque es que la vida de decisiones también Cuando a usted le dijeron allá en el colegio No, pues hay este curso Eran 100 personas, 5 cupos Usted perfectamente pudo haber dicho Pero no, dijo, no, yo quiero Incluso aquí no teníamos mucho conocimiento de qué era esto Incluso en el colegio nosotros no sabíamos qué era catación de café La verdad, profe Y aquí en la vereda tampoco Entonces pues cuando se llevaba el café a otras partes No se sabía qué le hacían Entonces, bueno Pero gracias a eso Ahora ya sabemos qué tenemos El valor que tenemos que darle Tomamos buen café en la casa Si queremos resaltar, digamos, los atributos que tiene el café Todo eso Ya podemos utilizar los métodos Por ejemplo, Natalia Este es un B60 ¿Qué resalta el método B60? Este es un método de extracción Le llaman limpio, ¿no? Por lo que contiene el filtro, todo Le resalta mucho el chocolate que tiene el café ¿Sí? Y algunas notas cítricas ¿Y si fuera, por ejemplo, un Kemex? Bueno, ese viene siendo en primer lugar mi favorito Es súper aromático Mucho cítrico, mucha lima, naranja Muy suave Esto es fenomenal Mira el conocimiento que tiene Natalia Colójo Cómo necesito que es Crean en ustedes mismos ¿Sí? Crean en ustedes mismos Y amen Que amen lo que hacen Que amen todo lo que les apasiona Que lo hagan Que cuiden el medio ambiente El campo Que tomen mucho café Miremos en el café En el cultivo del café Potencial muy grande de salir adelante Entonces la invitación a los jóvenes De que no pensemos en graduarnos De pronto estar en el campo Y dejar a nuestros papás Con las pincas cafeteras solas Sino que miremos la posibilidad Y con un buen manejo Las empresas cafeteras salen adelante Y no necesitamos irnos a aglomerar A las ciudades Atrás de un puesto, ¿no? Profe, nosotros queremos Que se lleve un recuerdito De la familia Quilismal Que no se olvide De Cahuillales De La Cruz Aquí en el departamento de Nariño Que nos recuerde siempre Y que nos vuelva a visitar Natalia Natalia Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Por compartir esta historia Porque estoy seguro Que es una historia muy motivadora Y recuerden Jóvenes caficultores colombianos El café abre fronteras Y el café es pasado Es presente Y es futuro La soca es como un bebecito Hay que nutrirlo Hay que darle alimento Cuando lo necesite La fertilización de la soca Inicia entre los 3 y 6 meses Después de realizar el corte Y después de hacer La selección de chupones Eso sí Aplicando la regla de oro De la fertilización El suelo Tiene que tener humedad Durante el primer año De vida de la soca Las siguientes fertilizaciones Se deben hacer Cada 4 meses Recuerden que En los lotes Que van a soquear La fertilización Se debe suprimir 6 meses antes De la renovación Consulte a su extensionista Se los dice El profesor Yarumbo ¿Sabían ustedes Que el departamento De Santander Cuenta con una De las caficulturas Más jóvenes Y productivas Del país? Esto gracias A que sus cafetales Son renovados Con variedades Resistentes A la arroya Y al CBD Tiene un promedio De edad De 6 años Y el 78% De los cultivos De café Están bajo sombra Aprendamos más Del café Santandereano Con su director Ejecutivo Acompáñenme Me encanta Encontrarme Con los amigos Del alma Qué alegría Profe Tenerlo por acá Y me disculpa Pues hermano Pero estábamos Listo aquí Y se largó Tremendo aguacero Aquí en Santander Espectacular Miren usted Este clima de hoy Esto es Aguas benditas Por Dios Ahora que ya Empieza la cosecha Cada vez que vemos Los indicadores Cuando hacemos evaluación Allá en la gerencia técnica Del comité De cafetales De Santander Y todos los logros Que se tiene Pues vemos que La caficultura De Santander Cada vez como que La vemos como que Crece Y echa para arriba Y echa para arriba Cada vez más Pues sí profesor Es una realidad Afortunadamente El café se ha vuelto Una buena alternativa Para los agricultores Para los cafeteros Santanderianos Ellos lo han visto así Y eso nos tiene Muy complacidos Y las cifras Como usted lo dice Así lo muestra Profesor Cada día Tenemos pues Más áreas nuevas Tenemos más renovaciones Esos cafetales Tradicionales Y envejecidos Este año Se han ido cambiando Eso nos tiene Muy animados Y muy contentos Profesor Néstor Y de cada 100 plantas De café Que están sembradas En Santander Cuántas están En variedades resistentes A la arroya Desarrolladas Por Semi Café Uy profesor Ese es el dato Digamos Con el cual Pues aquí Sacamos pecho Y lo decimos Siempre con énfasis Y con fuerza En todo el país Y es que Tenemos ya A la fecha El 97.15% Profesor De 100 plantas Hay 97.15 Sembradas Con variedades resistentes A la arroya Bueno Néstor Y en la parte Gremial Los comités Municipales De cafeteros El comité departamental Que yo veo Que son tan unidos Tan empoderados Hermano Porque yo veo Que todo el mundo Aquí como para el mismo Lado Néstor Sí profesor Aquí el comité Departamental Tiene muy clara Esa posición A pesar de las posibles Diferencias O debates Que se dieron al interior Del comité departamental Es claro Que tenemos que ir En la misma dirección Y ese mensaje Se está llevando A los 34 comités Municipales De cafeteros Profesor Eso es Y eso se refleja Se refleja Al momento Por ejemplo De las elecciones Cafeteros Eso honestamente Yo llego a Santander Y me siento en mi casa Pues es que son personas Tan amables Tan queridas Tan formales Y yo a ustedes Los santandereanos Tiene fama De decir Que hermanos Así de ser fuertes Y le dicen a uno Yo a usted Lo quiero mucho ¿Qué opinión Teniste De esas familias Cafetulturas Santandereanas? Hombre Profesor Yo Mire Me la paso Reunidos con ellos Esta semana Tuve el gusto De reunirme Con el comité municipal Pero en finca En finca Con los comités municipales Del Carmen De Chucurí De San Vicente Estuvimos Con el comité municipal De Barbosa En la finca De los cafeteros Profesor ¿Qué le puedo decir yo? En ese momento Lo que tenemos Es la mejor atención Y cuando menos pienso Salgo con bocadillos Veleños Con aguacates Allá de San Vicente Es espectacular Es muy querido La barriguita llenita Así es Profesor Porque realmente Es que son seres humanos Excepcionales Y me gusta mucho Néstor Que usted como director Ejecutivo Y el comité departamental De cafeteros Se mantienen Allá Ustedes a toda hora Son contacto Contacto y contacto Con los comités municipales Y con la comunidad Así debe ser Así debe ser Tenemos que salirnos De las oficinas Ese es el equipo Esa es la misión Que tenemos La tarea Y sobre todo Los directores ejecutivos Debemos estar allá Y así lo estamos haciendo En contacto Con los representantes Haciendo encuentros Con los comités Municipales Y con los cafeteros Y ya no incluso En las mismas Cascos urbanos Sino irnos Hasta hacer encuentros Veredales Para poder estar Más cerca Al cafetero Porque ahora es muy complicado Poderlo sacar Y ahora más Ahora con Con toda esta situación Lo mejor es estar allá Acerca ¿Qué significa La caficultura santandereana? Hombre La caficultura santandereana Más que decirlo Se ven imágenes aquí Profesor Es una caficultura Amigable Con el medio ambiente Cada vez más productiva Precisamente Por el buen manejo Del sombrío Que se le está dando Y es sobre todo Desarrollo Es bienestar Para todos Sus 32.500 familias Aquí en el departamento Eso es lo que procuramos En la Federación de Cafeteros Y eso es Eso es la caficultura Para este hermoso departamento Y la cosa es muy sencilla Recuerden Lo más importante Del cultivo del café Las familias caficultoras Porque recuerden Santander También es café Federación Nacional De Cafeteros De Colombia Federación Nacional Federación Nacional